Muy bien, muchas gracias a ustedes por esperar y pues qué bueno que se dan la oportunidad de escuchar a esta excelente agrupación que hemos traído para compartir este talento nuestro, son nuestros artistas nacionales a propósito de este mes de octubre, mes del artista nacional y vamos entonces a recordar algo del folclor argentino con los cholos. Un fuerte aplauso para ellos, bienvenidos y gracias por regalarnos y deleitarnos con esta buena música finalizando la jornada del día de hoy de nuestro Congreso Política e Innovación Educativa en América Latina. Nadie recordará cuando ya no cante más, cuando me quede sin al, mi vieja guitarra, portada será. Cuando me quede sin al, mi vieja guitarra, portada será. Cuando calienta el verano, mi campo volverá en luz, volcando en lluvia a la tierra, como un trabajo de música azul, tal vez en luna creciera, la de mis ángeles verde, y en al, mi vieja guitarra, volverá a la vida, buscar mi cuerpo. Y en Algarroba madura volver a la vida, buscar mi cuerpo En la alegría del ayer, volcado en mí no estaré Como otra caja en la caja, como otra vaguante triste cantaré Como otra caja en la caja, como otra vaguante triste cantaré Como otro grito en el gris, de algún batajo andaré Como otra copla en la caja, de algún criollo por carchar vayaré Como otra copla en la caja, de algún criollo por carchar vayaré Tal vez en una creciente, la de mi sangre el verde Y en Algarroba madura volverá la vida, buscar mi cuerpo Y en Algarroba madura volverá la vida, buscar mi cuerpo Muchas gracias Bueno para la gente que nos acompaña hoy acá Los que no conocen mucho este folclor Creo que hay mucha gente que conoce bastante este folclor por acá Sobre todo en la zona VIP Parece que sí Esto es una zamba El folclor argentino se caracteriza mucho por la zamba, la chacarera, la cueca Y básicamente lo que hemos traído hoy son muchas zambas Mamá vieja, sí, por ahí está Claro que sí, hay unos temas muy tradicionales como por ejemplo jamás Que también es una zamba muy bonita Dedicadas a todas estas bellas damas que hoy nos acompañan en el auditorio Jamás Ya muere en la noche La noche La noche La noche Pero mi amor Por ti No morirá Pero mi amor Por ti No morirá Pero mi amor Por ti No morirá No morirá Jamás El fuego Muere en el agua El invierno en la primavera, pero mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás. Porque tú eres en mi vida la esperanza, me has brindado todo un cielo de bondad. Porque es tanto y tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás, jamás. Música La dicha muere en tristeza, el llanto en la alegría, pero mi amor por ti no morirá, Pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, jamás. Música La dicha muere en tristeza, el llanto en la alegría, pero mi amor por ti no morirá, Pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás. Música Porque tú eres en mi vida la esperanza, me has brindado todo un cielo de bondad. Música Porque es tanto y tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá, jamás. Música No morirá jamás, jamás. Música Muchas gracias. Música 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 Para los que no conocen, pues más o menos tratamos de interpretar a nuestra vez cimenta, lo que es el gaucho argentino. Esto pues no es un gaucho original, es un gaucho paisa, lo hicimos por comodidad, por un montón de cosas. Pero más o menos he representado pañoletas, dos gauchas, y blanco, no lo que no hay nada de hacer. Música Como los uniformes cambian, como nosotros cambiamos, como la vida cambia. La negra grande de Argentina, Mercedes Sosa, todo cambia. Música Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el mundo. Todo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambio, no es extraño. Cambia el mar, que yo cambio, cambio, cambia el mar. Cambia el mar fino brillante, de mano en mano su rebaño. Cambia el mar fino brillante, de mano en mano su rebaño. Cambia el nido en patarín, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo al caminante, aunque esto le proceda. Y así como todo cambia, que yo cambio, que yo cambio, no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje, la fiela Cambia el cabello, el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie más que estará Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentro Ni al recuerdo, ni al dolor De mi pueblo y de mi crema Lo que cambió ayer Tenga que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra de engancha Cambia, todo cambia A ver, todo Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor No cambia, todo cambia No cambia los que me encuentro Ni al recuerdo, ni al dolor Cambia, todo cambia Y lo que cambió ayer Tenga que cambiar mañana Y así como todo cambia C.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Bueno, si hay algún tema que esté dentro del repertorio, por mucho gusto Veneno, luna tucumana también Claro que sí Bueno, ahí traemos a continuación otro ritmo diferente de Argentina Entre huayno, cueca, samba cueca Algo muy alegre A ver si nos animamos un poquitico, estamos como tan tristes Tan cansados A ver, entonces esas manitos que hagan siquiera así Muy bien Llenaron la fiesta de los carnavales Olvidar las venas, curarse los males Cholos y Cholitas, bailar muy contentos Declararon, lena, declararon, lena a los sufrimientos Declararon, lena, declararon, lena a los sufrimientos El violindito, Cholita Todos a bailar, todos a cantar, hasta de fallar Todos a bailar, todos a cantar, hasta de fallar Se ha perdido niño en la muchedumbre Comerse las uñas, viene por costumbre De camisa fina, de bolsa de pam pam Pantalones cortos, pantalones cortos, calzoncillo ladro Pantalones cortos, pantalones cortos, calzoncillo ladro El violindito, Cholita El violindito, Cholita El violindito, suena el violindito Todos a bailar, todos a cantar, hasta de fallar Todos a bailar, todos a cantar, hasta de fallar Alguien dijo por ahí que se quería envenenar ¿Por qué está aburrido? Samba de mi esperanza también, claro que sí Bueno, una complacencia para la persona que solicitó veneno con mucho gusto Cual retilbón soñoso, tu cuerpo se deliza Y tiene en tus caricias el frío del terror Es tu mirar tan triste que a veces causa pena Igual que el de la hiela que encubo a la traición A veces me pregunto en qué estaba pensando El día que mis ojos se fijaron en ti No me perdono nunca el haberte mirado El mal que el mal que me has causado Solo culpable fui Quien sabe en qué momento el gran creador te hizo Quien sabe en qué pensar al darte corazón Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tú naciste mala La culpa no es de Dios Si aplausos fuertes, claro que sí Te engaña tu figura por ser tan diminuta Tu cara en la trampera Tu cara en la trampera donde tu corazón Oculta sus maldades con toda simpatía Pero tu alma es fría, no tienes corazón Cual un pequeño frasco de extracto que perfuma Tiene con tu estatura una similitud Pero también recuerda que un frasco en miniatura Trae mortal veneno así como eres tú Quien sabe en qué momento el gran creador te hizo Quien sabe en qué pensaba al darte corazón Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios Todos acá presentes han tenido una razón para venir Una razón para estar acá Razón de vivir Puntando a las manos Puntando a las manos Puntando a las manos Puntando a las manos Oculta Gracias por ver el video. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, no me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Gracias por ver el video. 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 Zambalando, Zambalando, Zambalando. Gracias por ver el video. Zambalando, Zambalando. Zambalando, Zambalando. Zambalando, Zambalando, Zambalando. Zambalando, Zambalando, Zambalando. Zambalando, Zambalando, Zambalando. que tienes tú, Zambalando, Zambalando. Zambalando, Zambalando. Hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Desde Ayacucho hasta Angola, de Brasil a Mozambique, ya no hay nadie que replique, somos una ánima historia. Samba, lando, que tienes tú, samba, que no te calló. Samba, lando, que tienes tú, que no te calló. Samba, lando, samba, lando. Samba, lando, samba, lando, que tienes tú, que no te calló. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Ok, claro que sí. Ojos verdes. Si ustedes dicen que otra, pero yo no escuché el aplauso para los cholos, fuerte el aplauso para ellos. Pero eso sí, tenemos un público, además de ustedes, que es un público conocedor, también tenemos un público que viene desde Argentina. ¿Cómo les pareció? Un poco del folclor de ustedes, se sintieron como en casa, me imagino. Qué rico. Vamos entonces con una última, ¿está bien? Una más. Bueno, gracias, ya para despedirnos, quisiéramos quedarnos toda la noche, pero mañana hay que estar juiciosos a las 8 de la mañana acá. Vamos a hacer este tema, México-colombiano. México-colombiano, legalmente es mexicano. Pero aquí se le hizo una versión, una versión especial, y por la cual el propio compositor de este tema dijo que esta canción parecía más bien colombiana que mexicana. Y en ritmo argentino. Y dice así. Vamos a cantarla todos, por favor. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana, y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la pan de la montaña, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa, y lo dulce de la calla, cuando beso a mi mujer. Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa, pa' borrarme de la vista, pero yo le digo que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vivo con mi gente, de bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila. Me gusta escuchar la voz de una guitarra. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos otra vez con más fuerza, dile. Ay, 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 qué bonita es esta vida, que aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita está la muerte, con agua ardiente y tequila, ay, 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 qué bonita es esta vida. Muchas gracias. Acá en el municipio de Sabaneta, municipio anfitrión. Por ahora les decimos gracias, descansen y estaremos mañana muy puntuales con ustedes de nuevo. Feliz noche para todos. Feliz noche.